Bien amigos, un saludo para todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre divergencias. Sabemos que es un concepto muy aplicado en el trading, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Las divergencias nos van a ayudar a revisar la fuerza con que el precio llega a una zona determinada y si es más probable que la rompa o que la respete. Obviamente, nosotros lo que queremos es que ustedes entiendan el concepto, les vamos a dar unos ejemplos sobre cómo utilizarlo. Aparte de eso, también les vamos a dar una pequeña mini estrategia con la que ustedes van a poder trabajar. Nosotros siempre recomendamos que una herramienta sea utilizada con otras herramientas para que en confluencia podamos encontrar mejores entradas y mayor probabilidad de acierto. Sin embargo, para las personas que solamente se quieren enfocar en la divergencia, pues aquí les va este pequeño tutorial para que las puedan aprender a manejar y de hecho puedan tomar entradas básicamente que solo fijándose en las divergencias. Entonces, entendamos primero el concepto. Hay varios tipos de divergencias, ¿sí? La que nos interesa en este caso sería la divergencia fuerte. ¿Qué es una divergencia? Es una diferencia entre el precio y el oscilador. Nosotros podemos utilizar cualquier oscilador que queramos. Podemos utilizar el RSI, el estocástico o el MACD, que es muy bueno. De hecho, el MACD en sus siglas es Moving Average Convergencia y Divergencia. O sea, Convergencia and Divergencia. Es demasiado lógico que para eso es. Entonces, fíjense. Solamente, y mejor trabajémoslo, no lo trabajemos con el RSI, trabajémoslo con el MACD. Voy a venir aquí y voy a eliminar uno de los indicadores que tengo para poder trabajar el MACD. Vengo y lo agrego aquí. MACD, MACD, Convergencia y Divergencia de la Media Móvil. Lo agrego en esta zona, lo voy a pasar para arribita, que me quede primero. Y de hecho, estos los voy a ocultar. El volumen y el RSI los voy a poner un poquito aquí más abajo. Pero no se están dejando ocultar. Pero bueno, ya dejémoslo ahí. Ok. Entonces, ya tenemos con qué mirar nuestras divergencias. Perfecto. Ahora, fijémonos en el concepto. El concepto es, si el precio viene haciendo bajos más bajos, la divergencia alcista, se va a ver porque el oscilador hace un bajo en el primero, lo acompaña. Y en el segundo bajo, que es más bajo que el anterior, ahora hace un bajo que es más alto. Parece un trabalenguas, toda esta vaina, y yo lo sé. Pero simplemente busquemos un precio mínimo, luego que haya uno que sea más bajo que el anterior, y revisemos cómo se comportó el oscilador con respecto a esto. Y la divergencia alcista, esa es la divergencia alcista, y la divergencia bajista es alto, luego un alto más alto, y veamos si el oscilador acompañó o no acompañó en el movimiento. Podemos ver cómo claramente aquí no acompaña en el movimiento, hace un alto más alto, y acá el alto es más bajo que el anterior. Estas son las mejores divergencias, las fuertes. Hay divergencias medias y divergencias débiles. Ya tienen que ver, es con la fuerza del movimiento. Por ejemplo, aquí, si el precio se mantiene igual, y el oscilador tiende a ir hacia arriba, entonces el precio termina siendo alcista. Si el precio sigue igual, y el oscilador termina yendo hacia abajo, el precio termina siendo bajista. Al final, lo que les estoy tratando de mostrar, es que en este caso, el oscilador no está mostrando fuerza alcista, el oscilador no está mostrando fuerza alcista, y aquí, a pesar de que el precio hace un bajo más bajo, el oscilador no es capaz de hacer un bajo más bajo, sino que se mantiene casi igual. ¿Listo? Ya las divergencias ocultas, haremos otro video más adelante, porque estas son divergencias de continuidad, y estas son divergencias de reversión. Me interesan las de reversión. Cuando ya hayamos entendido la reversión, vamos a pasar a las de continuidad, para que podamos seguir con la dirección del mercado. Fíjense muy bien lo que tenemos aquí. Por ejemplo, les voy a hablar, claro, a mí no me gusta mucho el MACD, a mí me gusta muchísimo más el RSE. Y, en este orden, les voy a dar las configuraciones del RSI que yo utilizo. El RSI viene por defecto, en 14 periodos, yo lo utilizo en 5 periodos. Y aquí podemos ver RSI 5, y, en la banda superior, que normalmente es 70, yo le pongo 85, y en la banda inferior, que normalmente es 30, yo le pongo 15. ¿Listo? Con esto van ustedes a encontrar un poquito más de precisión. Entonces, fijémonos, una divergencia alcista, en este caso, bajo, bajo más bajo, y cómo se comporta el RSI, haciendo un bajo más alto. Entonces, miremos aquí, tengo un bajo, en este caso, tengo un bajo, luego tengo un bajo más bajo, y miren cómo se comportó el RSI, cada vez, haciendo un movimiento más alto. Para trabajarlo con las flechas, lo podemos revisar de esta manera. Entonces, nos está indicando, que a pesar de que el precio sea un bajo más bajo, la fuerza, en el segundo movimiento, no fue tan potente, como en el primer movimiento, y por ende, es más probable, que genere una corrección. No es más, que genere una corrección. Yo no estoy esperando que el precio, desde este nivel, se vaya al infinito. No, que genere una corrección. ¿Listo? Obviamente, aquí ya tengo que ir a mirar los máximos, y ya tengo que fijarme en la estructura de mercado. ¿Listo? Entonces, eso es una divergencia bajista. ¿Cómo nosotros vamos a mirar, alcista, perdón, ¿cómo nosotros vamos a mirar una divergencia bajista? ¿Es que me borró? Ya, perfecto. Una divergencia bajista, tendríamos que venir a mirar, acá, fíjense. Tenemos un alto, luego un alto más alto, fíjense lo que les va a marcar aquí, un alto, luego un alto más alto, luego un alto más alto, voy a ponerle un poquito más acá, un alto más alto, y luego un alto más alto. Lo podemos corroborar con las velas Hekinashi. Con las velas Hekinashi, nos damos una idea muchísimo mejor, de lo que es un alto y es un bajo. Entonces, fíjense, tenemos un alto, luego un alto más alto, luego un alto más alto. Quiero que revisemos esto. Miren lo que sucedió aquí. De este punto a este punto, el precio subió, y acá, el oscilador bajó, ahí hay una divergencia bajista. Y luego, hay una divergencia bajista fuerte, y luego el precio subió más, y acá en la parte, ni siquiera, se vio la divergencia, sino que el precio subió. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la verdadera divergencia? La verdadera divergencia, se está dando, aquí en esta zona. En esta zona se está dando la divergencia. O sea que yo puedo, venir a un marco de tiempo más pequeño, y tratar de capturar este pequeño movimiento. Eso es lo que yo quiero mostrarles. Que el precio no se va a explotar inmediatamente, de hecho puede seguir subiendo, y puede haber divergencia, y divergencia, y divergencia. Lo que va a generar es una pequeña corrección, y esa pequeña corrección, es trabajable, es operable. ¿Listo? Entonces, fíjense muy bien, teniendo claro el concepto de divergencia, vamos a revisar entonces, ¿cómo yo reviso y practico esto? Porque, muchas personas no saben cómo hacerlo. Yo lo que hago es, darle replay aquí al mercado. Esto fue lo que bajó completamente el precio. Este fue todo el movimiento, de hecho fue un movimiento de 1, 2 y 3 días. Y fíjense que dentro de esta zona, voy a marcar el máximo. Este fue el máximo. Voy a quitar esto. ¿Sí? Y voy a quitar esto. Si este fue el máximo que se tuvo que superar, miren qué bonito cómo se da. Hace un máximo, luego hace un máximo más alto, y aquí, viene el descenso. Entonces, voy a un marco de tiempo más pequeño, y observo, dentro de esta zona, qué fue lo que sucedió. En este marco de tiempo más pequeño, puedo revisar exactamente. Miren cómo se ve la dirigencia diaria. De aquí a acá es enorme. ¿Ven? Entonces, cuando yo veo que el precio, ya me hace, por ejemplo, lo voy a trazar aquí. Viene a este nivel. Si vuelve acá, uno más, y miren cómo el precio vuelve a este nivel alto. De hecho, genera un alto más alto. Y se los puedo mostrar con claridad aquí. Miren dónde llega el precio. Genera un alto más alto. Y al generar ese alto más alto, esperen, cojo la flechita, ya. Al generar un alto más alto, yo vengo y reviso. Ok, fíjense. No ha podido, con el precio anterior. No ha podido, hay divergencia. Listo. Me voy a un marco de tiempo más pequeño. Antes de que ustedes entiendan y comprendan la divergencia, háganlo así. Vengan y revisen qué es lo que está pasando. Fíjense, por ejemplo, me voy a volver al diario. Es que se me olvidan a esas cositas por explicarles. Fíjense, por ejemplo, cuando finaliza esta vela, ¿en dónde vamos en el marco de tiempo de una hora? Apenas vamos aquí. ¿Sí ven? Apenas el precio va por aquí. Y perfecto. Fíjense cómo el precio, fíjense cómo el precio ya muestra un alto más alto. Y aquí necesito que haga exactamente lo mismo. ¿Ven? Entonces, para mostrarles cómo se da, voy a darle un poquito adelante y quiero que lo revisen. Miren cómo se da de bonito. Pueden venir de hecho a las velas de kinashi. Ah, no puedo ver las de kinashi en producción de las barras. Ok. Fíjense, el precio hace un alto, 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 muy alto. ¿Sí ven? Y fíjense esto. El precio aquí hace un alto, luego hace un alto más alto y luego hace un alto más alto. Entonces, mostrándome la divergencia en el marco de tiempo diario y mostrándome la divergencia en este marco de tiempo, es una maravilla porque yo ya sé que el precio de aquí puede empezar a descender. Diferentes gatillos para entrar al mercado, todos los que usted quiera. Puede entrar por vela de confirmación, ¿sí? Una vela de confirmación que sea potente, como por ejemplo esta, que tiene buen volumen. Puede, aquí tenemos la divergencia, se las voy a mostrar. De este punto a este punto, el precio hizo un alto más alto. Y acá, efectivamente, el precio descendió. Puede usted entrar por vela de confirmación. En este caso hubiese sido una entrada de este tipo. Una entrada pequeña, esto para el final, los 20 pips. Y siempre, por lo menos, tratar de ganar dos veces, ¿no? Siempre. Aquí nos da un 1.65, una relación riesgo-beneficio no tan buena. Y luego, nos da una entrada, bueno, ahí no hubiéramos ido break even, 1,1 break even. Y luego nos da otra entrada, acá en esta parte, en donde nuevamente, con velas de confirmación, podemos ingresar el precio de 100. Quiero mostrarles el ejemplo alcista. En el ejemplo alcista, por ejemplo, ustedes no necesitan otra cosa, que un mínimo y otro mínimo. No necesitan nada más. Nada más que eso. Que estén cercanos. Entonces, siempre tienen que estar cercanos. No es que nosotros vamos a mirar este mínimo, y luego lo vamos a ir a comparar con este. No. Por ejemplo, fíjense muy bien. Esto es un mínimo, y esto es otro mínimo. Aquí también tenemos, esto es un mínimo, y esto es otro mínimo. Miren que hay pequeñas reacciones. Vamos a revisar los dos ejemplos. Teniendo esto en el marco de tiempo diario, fíjense cómo diverge. Bajo más bajo, y aquí bajo más alto. Bajo más bajo, y aquí bajo más alto. Perfecto. Voy a ir, en este marco de tiempo, más pequeño, a revisar cómo diverge el precio. Fíjense muy bien. Voy a un marco de tiempo de una hora. Aquí tengo la primera, la primera entrada, que está en esta parte inferior. Fíjense, si no tienen el modo replay, porque no tienen el TradingView Pro, aquí también les puede funcionar. Fíjense, el precio entra a la zona, hace un mínimo, luego hace un mínimo más bajo, pero no hay divergencia. ¿Sí? Miren, luego hace un mínimo más bajo, y no hay divergencia. El precio se hundió más. O sea, que tranquilos. Luego hace un mínimo, no es más bajo que el anterior, y luego hace un mínimo, un poco más bajo. Si ustedes ven, es un poco más bajo que el anterior. Un poquito más bajo. Y fíjense que ahí sí hay divergencia. El precio hace un bajo más bajo, y en este punto, hace un bajo más alto. Lo mismo les digo, ve la confirmación potente, que cierre por encima, que tenga buen volumen, y en este caso, pueden tomar la entrada, stop, al finalizar, la vela, puede ser unos 20 pips nuevamente, y como mínimo, relación riesgo-beneficio, 2 a 1. Aquí les da 3 a 1. ¿Sí? Pueden irse al máximo anterior, como este nivel de acá. Muchas personas lo trabajan de esta manera. ¿Bien? Ahí hay un 3 a 1. Y sencillo. Ah, el precio siguió subiendo. No me interesa. Yo ya gané lo que necesitaba ganar. Miren que esto es una corrección muy muy fuerte, que de hecho nos hubiera podido dar muchísimo más beneficio, 10 a 1, 11 a 1, sin problema. Pero nosotros tratamos de capturar, el primer espacio del mercado. ¿Listo? Ahora, fíjense acá en esta parte inferior. En esta parte inferior, volvemos y revisamos exactamente lo mismo. El precio, aquí tenemos una divergencia diaria, el precio hunde, se llega aquí, luego hace un mínimo, luego hace otro mínimo. Ninguno es menor al anterior, o sea, no hay divergencia. Fíjense lo que está pasando aquí. Este mínimo ahora es la referencia. Entre este y este no hay divergencia. Entre este y este no hay divergencia. Pero, si nosotros venimos y revisamos, por ejemplo, lo que ya viene a suceder aquí, fíjense, tenemos mínimo, luego otro mínimo, y luego otro mínimo, y luego el precio, luego el precio, fíjense, arranca sin darnos entrada. Clave. Porque es que siempre que haya divergencia, no es que vamos a tener una entrada, ¿no? El precio arranca sin darnos ni una sola entrada. Aquí no diverge, aquí no diverge, aquí no se puede mostrar una divergencia, es muy larga, y en cuatro horas, probablemente, sí haya dado una divergencia, pero estaba muy difícil. Fíjense, en cuatro horas, cuando ya llega este mínimo, el precio hace un mínimo aquí, luego hace otro mínimo, que no sé si está por debajo, sí está por debajo, y diverge, y luego cierra, pero las velas no tienen potencia para arrancar. Esta es la única vela que tiene potencia, y se pudo, siendo un poquito terco, entrar aquí, pero, no me gustaba, me gusta más cuando en una hora, me da la entrada, aquí ni siquiera compensa, y en una hora, después de tener una divergencia diaria, el precio no me da una divergencia, en una hora, para poder hacer entradas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Siempre que tengan una zona de soporte y resistencia, siempre, por ejemplo, que ustedes vengan, esto funciona para cualquier par, siempre que ustedes tengan una zona de soporte y resistencia, un mínimo, un máximo, todo funciona de la misma manera, en ese nivel, más adelante, probablemente se genere una divergencia. Entonces, fijémonos, fijémonos, en este de aquí, fíjense, este con este, expande hacia abajo, diverge, ¿ven? Mínimos del mismo nivel, aquí diverge. Acá, mínimos del mismo nivel, no diverge, mínimo que no diverge, mínimo que no diverge, pero se veía claramente como el precio, en el RSI, mostraba un movimiento al sistema. Entonces, siempre traten, por favor, de revisar las divergencias, en zonas que sean relevantes. Por ejemplo, si lo queremos combinar, tenemos aquí dos máximos, ¿sí? Iríamos un marco de tiempo más pequeño, a revisar, qué sucedió en ese máximo. Venimos acá atrás, ¿dónde está? Fíjense, llega al máximo, cuando el precio llega al máximo, llega una primera vez, llega una segunda vez, y miren que, la segunda vez que llega, deja un mechazo, muchísimo volumen, y este precio, no es capaz, de ir más arriba, fíjense. Fíjense, cómo se ve esto, de aquí a aquí. No alcanza a ir más arriba, es más arriba, este que este. Entonces, diverge, y con velas de confirmación, pueden hacer ingresos bajistas. Entonces, al final, lo que yo quiero que ustedes hagan, es que identifiquen, siempre, 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 zonas de mínimos, seguidos, o, zonas de máximos seguidos, que estén haciendo una divergencia, y vayan a un marco de tiempo más pequeño, y puedan confirmar una nueva divergencia. Recuerden que el mercado es fractal, marcos de tiempo grandes, luego a marcos de tiempo más pequeños, para que ustedes puedan hacer entradas más óptimas. No se queden en un solo marco de tiempo. Las divergencias funcionan muy bien, y solamente nos ayudan a ver, qué fuerza trae el mercado. Si probablemente, en una zona superior, o en una zona inferior, entendámoslas como soportes y resistencias, el precio, tiene posibilidades, de romper, o no romper. Obviamente, esto es un concepto muy básico, ya tenemos que mirar distribuciones, y muchísimas más cosas, de las cuales voy a estar subiendo contenido. Así que, si entendiste la parte de las divergencias, como herramienta única, por favor, déjame en los comentarios, acá abajo, y dime, de qué más quieres, que hagamos contenido, porque las herramientas, de manera individual, es lo que ustedes están solicitando, y se las voy a ir explicando, de manera individual. Y cuando hayamos terminado, de terminar las herramientas, de manera individual, entonces vamos a ir, conectando unas con otras, y armando un plan de trading, mucho más robusto. Mi nombre es Andrés Zúñiga, de Tag3, y si te gusta este video, compártelo, para que más personas puedan aprender. Un saludito para todos, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.